Hola con todos, hoy es maravilloso martes y aquí en Norteamérica tuvimos un tiempo ayer de recordar a todos los que han muerto en las guerras, que han sacrificado sus vidas para nuestra libertad. Estamos muy agradecidos también pensando, tomamos tiempo para orar por las personas que han perdido seres queridos durante esta pandemia, estamos orando por ustedes. También agradecidos por nuestro equipazo, que es el tipo de equipo donde están conformados de personas que sacrifican para el bien de la comunidad, para el bien del vecino, para amar bien a su vecino. Gracias, somos muy honrados de llamarles colegas. Y estamos sirviendo todavía en las iglesias acá a través del Zoom y otras cosas. Agradecemos a Dios por diferentes iglesias en Washington State, donde hemos servido, Arbor Heights Community Church y también Crossroads Neighborhood Church. Pero esta semana estamos en Ontario, Canadá, en Gateway Church, sirviendo cada noche, cada día en diferentes reuniones por Zoom. También estamos online para webinars de S25 Ecuador y agradecemos a Dios por diferentes momentos. Este jueves a las 6 de la tarde, hora ecuatoriana, estaremos con Adrián Indrieri y viendo un webinar que es para la gente y líderes del Ecuador y seguimos cada día. Síguenos en los medios sociales, que Dios les bendiga.